¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Con, 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 ese es la cumbia del quincón Con, 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 lo bailan los mexicanos Con, con, con ¡Eso es una negociza! Con, 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 es la cumbia del quincón Con, 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 no bailan los mexicanos Con, 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 es la cumbia del quincón Con, 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 lo bailan los mexicanos Con, 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 es la cumbia del quincón Con, 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 lo bailan los mexicanos Con, con, con Con, 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 lo bailan los mexicanos ¡Un saludo para mi chul!